Desde temprana hora, el presidente municipal, Arnulfo Urbiola Rumán, acudió a revisar personalmente las condiciones en que se encuentran los alrededores del Hospital Regional del Río Verde, en donde fue recibido por su titular, la doctora Edith Reina Hernández, quien lo acompañó para de primera mano darle a conocer las condiciones y características de cada una de las áreas externas al nosocomio que durante el tiempo que se lleva de pandemia fueron abandonados por los servicios municipales. Desde árboles con casi dos años sin ser podados, hierba alta y basura acumulada, son algunos de los problemas a los que se enfrentan por la falta de atención de quien en su momento le correspondía, a pesar de la pandemia por COVID-19, dar mantenimiento y conservación a estas áreas circundantes del hospital. Y venimos a brindarle todo el apoyo aquí a la doctora, nos hizo amablemente un recorrido de todas las áreas, en las cuales por aquí la mayoría de la gente tiene la incomodidad de la sala de espera, en la cual ya nos hizo favor de enseñarles qué es lo que podemos apoyarlos, y otras de las áreas aquí alrededor que no están alumbradas y en todo lo vamos a apoyar aquí a la doctora, con mucho gusto, y vemos la preocupación de ella de quererle servir mejor a la ciudadanía. Y eso es lo que hace falta, la actitud. A veces no es tanto el dinero o la mano de obra, sino la actitud de las personas que queremos resolver los problemas y que queremos ayudar a nuestros enemigos. Durante el recorrido, el alcalde fue abordado por familiares de pacientes que pernoctan y permanecen cerca de las instalaciones para estar al pendiente de sus ingresos al centro de atención hospitalaria, quienes le manifestaron que ahora sí es notoria la diferencia de un presidente que se levanta desde temprano a trabajar y estar al pendiente de sus ciudadanos, pues nunca se había visto que se diera siquiera una vuelta por ahí, y menos en pandemia. Los gobernantes son los primeros que corren. Para Noticieros Cable ERV, Dulce Juárez.